Muy buenas chicos, bienvenidos a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo video de Black Ops 4 Vamos a jugar con mi primera arma de oro, chavales, ya me hicisteis que tenia ya la arma de oro Básicamente porque, bueno, lo hice en un directo, que estuve jugando y tal, en el directo Bueno, y este hombre, y este hombre Bueno, y esa, pero, 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 pero Y todas esas peñas, que me estas contando, compañero, que me estas contando Vale, vamos a intentar reventar al enemigo, por supuesto Lo importante es reventar al enemigo Yo quiero reventar a todo el enemigo entero, pero Y no se mueve de ahí Es una columna de mierda Ese hombre no se mueve de ahí Ese hombre no se mueve Me cago en la puta madre de la mierda esa, chavales ¡Opa! Madre mía, pero que de gente hay ahí, chaval En serio, se lo deja todo tocaísimo a mi compañero, pero bueno Esto es un dolor por equipo y esto es trabajo en equipo, chavales Que lo sepáis todo el mundo Vale, ese me cargo yo Ah, ese no me lo he cargado yo, pensaba que sí Pensaba que sí, que te mata Que te mata, pero bueno, tú Le tengo puesto silenciador, chavales Para cambiar un poquito ¿Vale? Para cambiar un... Bueno, tú en serio no mueres, tío Le he puesto silenciador para variar Porque no sé cómo va el arma realmente Si va bien, va mal este arma con silenciador Y me gustaría probarla Por eso estoy ahora mismo probando este arma con silenciador La verdad ¡Oh! Mierda, lo he visto tarde, tío He visto tarde la mina, chaval Qué asco de putas minas, tío La jodio, eh La jodio a muerte No, lo siguiente, macho Que uno, tío ¿Dónde está la peña? Que uno Hola No sé dónde iba este hombre, tú Os lo digo de verdad, eh No me matas Me matas, por favor Por fita, por fita, por fita Hasta aquí Buena Buenísima ese mi compañero ahí, bueno Vale, pero aquí creo que no va a aparecer nadie, ¿no? En teoría Voy a poner aquí algo Un sensorcillo por ahí Por el cual de las cosas, ¿no? Que nunca se sabe Vaya, hay un compañero Hay otro abajo Arriba Izquierda, derecha Pero qué hacen esta gente aquí No entiendo No entiendo, no entiendo, no entiendo ¡Ay! Qué rabia, tío Me ha dado, coño Me ha dado una rabia que flipas, macho No, no pasa nada Aquí hay gente, eh Aquí hay uno Aquí hay dos Uno Uno por ahí Lo de ese que está la muerte Pero cómo huye el cabrón, ¿no? Ahora Efectivamente Menos mal que no me detectan, tío Eso es la parte positiva O la parte negativa Porque así hago menos daño, la verdad Con el silenciador Hago menos daño Hay que decirlo Bueno Menos daño, menos alcance La gente no se sabe Si se hace menos daño, más alcance La verdad no tengo ni idea Ese es prestigio uno también, por cierto Ese es prestigio uno O prestigio uno Hola Y este hombre, tío ¿Qué haces aquí? Yo no entender Qué estaba haciendo tú aquí Pero oye Cada uno tiene sus pequeños hobbies ¿Sabes? Vale Me ha visto aquí, sí ¿No me ha visto? Sí me ha visto No me va a ver No me va a ver Si el pavo no se... No para de estar agachado Ese hombre, tío No para de estar agachado Es acojonante Mira, es que ni se mueve, tío Ni se mueve el hombre, ¿sabes? Es acojonante Oye, el truco no te he visto Oye, qué buena esa me ha salido ¡Ay, arriba, tío! No, abajo, estaba abajo Pensaba que estaba arriba Vale, vale, vale No está mal, no está nada mal Aquí hay gente, ¿eh? Aquí hay gente Aquí hay gente Aquí hay gente Muérete, gracias Todo un detalle, que te mueras La verdad Las cosas como son Ahí hay uno Me ha visto Me ha visto Madre mía, me ha dado la vida justamente en el momento exacto, tío Me ha dado la vida que flipas, tío Te quiero, tío Eres un crack Hola ¿Y este hombre? Bueno, tú y este hombre, tío Y ese hombre, tío Que no sé de dónde coño aparecen la gente, ¿sabes? ¡Oh! Mierda Máquina de guerra Increíble Increíble máquina de guerra Que me ha destrozado la vida, ¿sabes? Literalmente Me ha destrozado la vida Claro No se va a perder la señal, coño Si estamos Si me ha ido a la gasa Me acaba de pegar el jugo, ¿sabes? Que hay uno ¡Eh! Ahí veo otro Me he visto que sí No Mierda, tío Qué lástima, coño La peña campea un poquito, ¿eh? Las cosas como son La peña campea Bueno La gente como campea, tú Vale 50-60 Venga, vamos ¿Pero qué haces ahí? Muérete, muérete, muérete Muérete El perro, el perro, el perro, el perro El perro El perro El perro El perro, tío ¿Cómo no muere el puto perro, macho? Increíble el perro, tío Está hecho de hierro, tío El maldito perro, macho Qué asco Bueno, a ver Y esta gente sin subir los fusiles, ¿sabes? Cosas de la vida Madre mía, la que te acabas de llevar ha sido Menuilla La que te acabas de llevar ha sido Menuilla Le llaman a eso Menuilla Y el perro también Y el perro otra vez Pero qué puto perro, tío Qué pesado el perro Pero bueno, tío Vamos a ver Mis compañeros dónde carajos están, tío A mí que me lo explican A mí que me lo expliquen La verdad Voy a coger esto ¿Por qué no? A mí que me expliquen eso, tío Porque no veo a mis compañeros ayudarme La verdad Y me gustaría saber dónde están, ¿sabes? Que hay gente Vale, otro más Perfecto Ni tan mal esa doble Ni tan mal esa puta doble, joder No hay nadie ahora aquí, ¿no? Madre mía Madre mía Pero qué campero eres, tío Pero por qué eres tan campero Vale El perro sigue vivo ¡El perro sigue vivo! ¡El perro sigue vivo, tío! Ay, Dios mío Madre mía Madre mía 31 baja, chaval Pero, tío La peña como... Vale, buena Me ha encantado Vale, uno por aquí Que ha muerto Vamos Conseguimos puntito Conseguimos puntito Madre mía Me matan Me matan Me matan Me estaba clarísimo, tío Es que la peña no para de campear ¿Sabes? La peña no para de campear, tío Yo no entiendo la peña ¿Por qué campean tanto? La verdad No entiendo Yo a la gente no le entiendo campeando tanto Tiene que haber gente seguro Efectivamente Vale, suerte Gracias Por no irte Estoy jugando con el silenciador Y, bueno, me siento un poco incómodo, la verdad Lo tienes ahí, tío Pero por qué no te das cuenta, tío No entiendo Coño, me ha asustado, ¿sabes? Vale, creo que nos van a aparecer por allí Por el campo de tiro, efectivamente Si es que hay que darse cuenta, tío No muere ¿Cómo coño no muere, tío? Victoria, chicos Victoria 37-19 Una partida un poco extraña Un poco extraña Pero Aquí os he mostrado, chavales Mi primer Bueno, mi primera partida No Mi primer arma de oro, chicos En cada útil Black Ops 4 Os lo enseñé en un directo Es una partida con ella Pero os quería tenerla en un vídeo La verdad Porque los directos Podrían decirse que se pierden por ahí Así que, chicos Espero que os haya gustado Que votéis en el vídeo Comentarme qué ha parecido No ha sido una partida increíblemente buena Pero ha estado bastante bien Porque me he cargado unos cuantos Y he probado las armas con silenciador Son muy malas Hay que decirlo Black Ops 4 Por favor, Activision 3 Yard Pegadle un parche a eso, por favor Así que, chicos Nos vemos en el próximo vídeo Besos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!